Señor Jesús, digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes, Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Si a ustedes le preguntan, ¿y tú quién eres?, ¿qué opinas de ti mismo?, ¿qué dice usted? ¿Usted es de las personas que hablan mal de sí mismo o habla bien? ¿Ustedes no han visto que cuando uno habla con alguien y dice, pero yo soy bueno, yo hago esto, yo, 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 existe algo que se llama yoísmo, nosotros normalmente hablamos en positivo de nosotros, yo soy capaz, yo puedo, yo soy, mire, en el Táchira, en el Táchira hay un lugar que se llama Pregonero, ¿conoce alguno, conoce Pregonero?, y la gente de Pregonero, usted le pregunta, ¿usted sabe manejar?, dice, sí, aunque no sepa, sí porque va a aprender, aunque no sepa, ¿usted sabe hacer esto?, sí, 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 son personas muy capaces y dicen que son atravesados, los gochos, pura mentira, que son para adelante, son de las personas que se les enfrenta un problema y allá está, nosotros somos muy, muy yoístas, yoístas, yo hago esto, yo hago aquello, ¿sí o no?, yo hago aquello, cosas buenas, las cosas malas yo no hago, pero las cosas buenas, sí hago, dice la palabra de Dios hoy en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 19, que se acercaron a Juan el Bautista y le dijeron, ¿tú qué dices de ti?, ¿quién eres tú?, a ver, ¿qué opinas tú de ti mismo?, y a Juan lo comparaban con Elías, a Juan lo comparaban con un profeta, y Juan el Bautista dijo unas palabras muy sabias, muy claves, dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, preparen el camino, enderecen sus senderos, ¿quién entiende eso?, pues nadie, usted le dice, ¿quién es usted?, y usted dice, bueno, yo soy fulano de tal, número de saula tal, yo nací en tal lado, yo hago esto, yo hago aquello, describa algo de usted, y la descripción gráfica de Juan el Bautista era que era una voz que clamaba en el desierto, ¿alguno ha ido al desierto?, ¿ha pasado por lo menado, médano de coro?, ¿sí?, ¿qué hay en el desierto?, arena, ¿hay vida?, no, ¿hay gente?, ¿vive gente?, no, hay soledad, y ahí dice que dice la palabra de Dios, que Juan dijo, yo soy una persona que grita en el desierto, es decir, una persona que es enviado de Dios, predicador de Dios, y eso es lo que nos invita la palabra de Dios a hacer hoy, personas que griten en el desierto, los padres, papá y mamá, se convierten en personas que gritan en el desierto, cuando agarra y le dice al hijo dos, tres y cuatro veces, pórtese bien, y el pelado no le hace caso, ¿le ha pasado papá?, ¿le ha pasado mamá?, y porque su hijo deje de hacer las cosas buenas, deje de hacer las cosas bien, ¿usted lo deja de querer?, ¿no?, lo sigue queriendo, ¿sí o no?, y le sigue repitiendo que debe hacer las cosas bien, mire mi mamá, mi mamá está por allá en la casa, y mi mamá siempre que hablamos, siempre que conversamos, ¿sabe qué me dice mi mamá?, hijo, no se olvide de rezar, y no se olvide de leer sabiduría capítulo 9, ese es el consejo de mi mamá, aun yo siendo sacerdote, mi mamá me aconseja que rece y que lea la Biblia, ¿cómo la ve?, nunca ha dejado de hacerlo, siempre ha sido una mujer que ha estado constantemente, constantemente, y mi papá siempre me dice, diga a la gente que vaya al Santísimo, diga a la gente que vaya al Santísimo, diga a la gente que vaya al Santísimo, esos son los consejos de ellos, ¿cómo la ve?, es una voz que clama, en eso se convierten los padres con los hijos, en voces que claman en el desierto, porque no crean que los hijos le van a hacer caso, no crean que los hijos son muy obedientes hoy día, el papá le dice al hijo 400 mil veces, pórtese bien y no se porta bien, o no le ha pasado, el papá le dice al hijo, haga las cosas bien y no la hace, tenemos hijos sordos, los que no vinieron, otros, los por allá de la castellana, de otros lados, que son desobedientes que el papá le dice, por un oído le entra y por el otro, le sale, y entonces dice Juan, yo soy la voz que clama en el desierto. Ahora, el problema es cuando el papá se cansa de decirle al hijo todo el tiempo lo mismo, padre, estoy cansado, yo me he encontrado con señoras, que me han dicho, padre, estoy cansada ya de decirle a mi hija todo el tiempo lo mismo, y a mi hijo todo el tiempo lo mismo, y no me hace caso, ya me cansé, ya no le digo más, entonces te cansaste y ya no eres esa voz que clama en el desierto, preparen el camino, la voz del desierto nunca se tiene que acallar, nunca se tiene que opacar, siempre tiene que gritar, siempre tiene que hablar, nunca se canse usted de aconsejar a sus hijos, jamás, aunque no le haga caso, aunque no se porte bien, aunque le resbale lo que usted diga, siempre el papá y la mamá tiene que decirle a sus hijos los buenos consejos, porque si no le dice los buenos consejos, entonces ese hijo, esa hija se va a perder, porque la voz del desierto se quedó callada, cuántos hijos se han perdido porque los padres ya no le gritan, ya no le hablan, ya no le llaman, ya no le dicen nada, lo dejaron a la merced del mundo y el mundo los acabó, lo destruyó y ya no hay quien les diga y quien les oriente, igual las amistades, si usted tiene una amistad que tiene un mal comportamiento, debe darle un buen consejo, debe ser esa voz que clama en el desierto, debe ser esa persona que siempre le diga, vamos por el buen camino, dejemos los malos caminos, miren como hoy la palabra de Dios nos muestra a Juan el Bautista, presten atención, San Juan capítulo 1 versículo 19, oído al tambor, paren la oreja, este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? le fueron a preguntar a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? y Juan el Bautista dio un testimonio que ustedes y yo no podemos desperdiciar ni votar, ¿cuál va a ser el testimonio de Juan el Bautista de él mismo? y es donde usted hoy con la palabra de Dios tiene que hacer un examen interior, ¿qué tipo de papá, qué tipo de amigo, qué tipo de persona es usted dando los consejos al desierto, a la gente que no le escucha, a la gente que no le oye o a la gente que se porta mal, miren el testimonio de él, óiganlo, él reconoció y no negó quién era, él afirmó, yo no soy el Mesías, ¿cuál fue el primer testimonio que dijo Juan el Bautista de él mismo que no era? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Jesús, en español, nadie le puede quitar el puesto a Dios. Nadie le puede quitar el puesto a Jesús. Cuando usted va y le corrige a alguien y le dice algo por su mal comportamiento, lo primero que le dice es, ni que usted fuera Dios para ser perfecto. Pero mire su vida, usted es una persona que se porta mal y viene a decirme a mí que me porte bien, eso es el primer reclamo, ese es el primer reclamo. Papá, usted me dice a mí que no diga grosería, pero usted es un grosero. Usted me dice a mí que no ande chisme, pero usted es una chismosa. Usted me dice a mí que no me porte mal, pero mire cómo se porta. Juan reconoció que no era Cristo, es decir, que no es perfecto. Usted lo primero que debe reconocer, igual que yo, es que no somos perfectos. Todos tenemos defectos, todos tenemos fallas, defectos, todos tenemos errores y pecados. ¿No se acuerdan de Jesucristo cuando estaba con la mujer adúltera? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa parte o no? Estaban a punto de apedrear a la mujer, ¿se acuerdan? Y ya la apedrear, ¿qué dice, qué dice? El que esté libre de pecado, todos somos pecadores. ¿Y quién le lanzó una piedra a la mujer? Nadie. Juan el Bautista dijo, yo no soy el Mesías para enseñarnos que si nosotros corregimos a alguien, no somos perfectos, no somos perfectos. Tenemos también falla, por eso cuando vayamos a corregir, debemos tener algo que se llama compasión. Misericordia. Debemos corregir, sí, sabiendo que nosotros también podemos pecar. Decía, decía San Agustín, no hay pecado en el mundo que mi hermano cometa que yo no pueda cometer. Todo pecado que él haga, yo lo puedo hacer. Y yo puedo caer y peor todavía. Dijo Juan el Bautista, yo no soy Jesús, yo no soy el Mesías. Oigan. De nuevo lo preguntaron, ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Lo compararon con Elías. ¿Saben quién era Elías? Un profeta grande en el Antiguo Testamento que hizo bajar fuego del cielo, que resucitó muertos, que hizo surgir agua, que el pueblo que un día le dijo al cielo llueva y el cielo llovió, paró el agua, dejó de llover, detuvo el sol, hizo miles de cosas. Pero ese no era él. Dijo, yo tampoco soy Elías. No soy Cristo, que es lo mejor. No soy perfecto como Elías. Oigan. Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Ahí viene la respuesta. Ustedes van a escuchar quién era Juan el Bautista y a qué nos invita hoy la palabra de Dios en convertirnos a todos. A qué nos invita a convertirnos. Miren la respuesta de Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió. Escuchen la respuesta. Vamos a escucharla despacio. Primero. Juan le contestó, yo soy la voz. ¿Yo soy? Yo soy. ¿Por qué Juan el Bautista no dijo, yo soy Juan el Bautista? Y dijo, yo soy la voz. Porque la primera forma que nosotros tenemos de enseñar es con nuestra voz. Si usted ve que su niño va directico a la candela a meterle el dedo y usted está lejos, ¿qué es lo que usted hace? ¿Le pega a uno? Ah, ¿ve que sí gritan a los hijos? Ah, caramba. ¿Le dice, no meta el dedo? Hace la manera. Le levanta la voz para que su hijo no meta el dedo a la candela. Si puede llegar, llega. Pero si no, por lo menos, grita. Levanta la voz. Dice Juan el Bautista. Primero, yo soy la voz. Nosotros no podemos callar, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que está bien y lo que está mal. Nunca podemos callarnos. Si usted es papá, tiene responsabilidad con sus hijos. Si usted es mamá, tiene responsabilidad con sus hijas. Si usted es catequista con la persona que educa. Si usted es una persona adentro o mayor o tiene amigos, nunca se puede callar. Nunca se puede callar. Debemos siempre hablar, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque nos quieran callar. Debemos siempre decir las cosas. Eres una voz que grita en el... Ella no me empuje. Eres una voz que grita. ¿Qué qué? Que grita. ¿Y qué significa gritar? Que se tiene que alzar la voz. ¿A usted no le ha pasado? Que usted a veces le dice al hijo, mire hijo, por favor, acuéstese a dormir, deje de estar viendo televisión. ¿Y el pelado? Pero hijo, por favor, acuéstese a dormir, deje de estar viendo televisión. ¿Y el pelado? No, eso no es conmigo. Pero mire, pelado, no le hay que acostar a dormir. Sí, 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 apagó ya, listo. Le hizo caso. ¿Por qué era? ¿Por qué era que a los hijos les gusta que lo griten para que obedezcan? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿Ve que sí gritan a los pelados? ¿Estás gritando, no? Eres una voz que grita, que se levanta. No podemos callarla, no podemos detenerla. Hay momentos en la vida en que ustedes y yo debemos levantar la voz para decirle a la gente, para que la gente vea, para que la gente escuche, para que la gente abra los sentidos. Todo en la vida no va a ser, mire, haga esto, mire, por favor, mire, que no sé qué. Usted no dice que los pelados cuando se portan mal, yo le digo, si siguen portándose mal, los voy a colocar aquí, al lado del altar. ¿Y qué hacen los pelados? Cuando uno levanta la voz, cuando tiene que levantarla, gritar significa que lo quieren callar. Gritar significa, no es que usted va a llegar a su casa a gritar a su esposa y a su esposo para que lo vea que no, o a sus hijos para que le hagan caso, no. Gritar significa que la voz hay que levantarla. ¿Y cuál es la voz que está en el piso? La palabra de Dios. Las cosas de Dios no se han levantado. Hay que levantarla. Una voz que grita... En el desierto. ¿Dónde? En el desierto. Ese es el problema. Que por más que usted grite, y por más que usted invite, y por más que usted hable de Dios, esas personas son como... El desierto. ¿Le van a hacer caso? ¿Le van a obedecer? ¿Van a escuchar la palabra que usted diga, predique? Si usted llega a su casa con la Biblia en la mano y va a ir a predicar a su esposo que se quedó, a su hija, ¿le va a hacer caso? No. ¿Usted habla, habla, habla y no le hace? ¿Pero por eso se tiene que callar? ¿Por eso tiene que dejar de hablar? No. Una voz que grita... En el desepan, lo entérense. Que si somos cristianos vamos a gritar, sí. Pero como si estuviéramos, ¿dónde? En el desierto. Nadie nos va a oír. ¿Qué es lo que hay que gritar? ¿Por qué hay que levantar la voz? ¿Cuándo hay que hablar? ¿Cuándo hay que hablar de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que hay que decir? Escuchen. Enderecen el camino del Señor. ¿Qué es lo que dice la voz? Enderecen el camino del Señor. Y si la voz dice enderecen, significa que está... Chueco. ¿Qué está? Torcido. ¿A quién hay que decirle que se enderece? Al que está... Descarrilado. Al que anda por mal camino. Al que anda chueco. Al que anda torcido. Ahora, examine su familia. Examine su hogar. Y examine usted. ¿Conoce alguno que anda chueco por ahí? ¿Conoce alguno que anda por mal camino, despistado por un camino que no debe ser? ¿La familia conocen alguno? ¿Sí o no? A ese hay que ir a hablar. A ese hay que ir a predicar. Usted ya le ha dicho a ese que anda chueco, pórtese bien, ande por buen camino. ¿Sí o no? ¿Y le ha hecho caso? ¿Por qué? Porque es el desierto. Pero porque no le haga caso, ¿usted se tiene que callar? Porque no le haga caso, ¿usted tiene que dejar de insistir? No. Hay que insistir siempre. Dice la palabra de Dios. Una voz que grita en el desierto, enderecen el camino. Significa que hay muchas personas que aunque parezcan que están derechitas, se tuercen. Por ejemplo, no todos nosotros venimos los domingos a misa. Siempre andamos en misa, en misa, y aún así andamos torcidos. ¿Conoce algún católico que anda por ahí torcido de timbo a tambo? Y el padre le predica, le predica la palabra, le dice, le evangeliza, le enseña, y aún así la gente anda torcida. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos ser la voz que grita. ¿A quién? Al desierto. ¿Y qué debemos gritar? Enderecen el camino. Si su esposo se tuerce, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, mujer? ¡Ay, ya! Lo dejé, terminé, que se vaya con su vida. No, 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 no. Le falta que lee, que le grite. ¿Y qué hay que gritarle? Enderece el camino. La Biblia no dice, si su esposo se tuerce, déjelo y bótelo. Significa que está torcido y hay que enderezarlo. Y si su esposa se le echa a perder y anda torcida, anda chueca, ¿qué es lo que tiene que hacer el esposo? ¿Botarla y dejarla? No. ¿Qué tiene que hacer? Gritarle. ¿Y qué hay que gritarle? Enderece el camino. Y si sus hijos son malportados, ¿qué es lo que hay que hacer? Enderezar el camino. Sino, mire, aquí tenemos cerca la correccional, ¿sí? La cárcel, la penal. Y ustedes han visto, cuando salen a trabajar, cuántas madres van a visitar a sus hijos. Y aunque anden chuecos, las mamás van a visitarlo. Y los papás van a visitarlo. Están torcidos, se torcieron. O injustamente lo colocaron allá. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la ilusión? ¿Cuál es el deseo más grande de las madres? Que sus hijos se enderecen. Va y los visitan. Comparte con ellos. Después que salen, el pelado ve si se sigue torciendo o se endereza. Una voz que grita en el desierto. Enderecen el camino. ¿El camino de quién? El camino del Señor. ¿El camino de quién? Entonces, ustedes y yo, cuando vayamos a gritar o a hablar o a levantar la voz, debemos llevar a otros al camino del Señor. Si lo llevamos al camino del Señor, estamos cumpliendo la misión de Juan el Bautista. Si no estamos llevando a la gente a los caminos del Señor, no estamos cumpliendo la misión de Juan el Bautista. Entonces, usted puede ser una persona muy buena, muy excelente, pero si en su familia hay gente descarrilada o anda gente torcida, es porque usted todavía no ha gritado. Es porque usted todavía no ha invitado a que se convierta. Que esta palabra nos la llevemos a la casa. Que esta palabra la meditemos esta semana. Que esta palabra la podamos contemplar nosotros y ver. ¿Quién en mi familia está torcido? ¿Quién en mi familia anda en malos caminos? A ese le voy a predicar. A ese le voy a evangelizar. ¿Cuál va a ser la respuesta de ese familiar? Usted no es Dios. Usted no es perfecto. No se meta en mi vida. Yo hago con mi vida lo que quiera. Eso significa que es el desierto. Y aunque sea desierto y aunque esté árido, seco y sin raíz, sin vida espiritualmente, a ese hay que predicarle la palabra de Dios. Que tengamos esa tarea para la casa. A alguien que usted mira ya como el cactus, como el desierto, seco, seco, reseco, a ese va a predicarle la palabra de Dios. ¿Y qué le va a predicar? San Juan capítulo 1, donde dice que hay una voz que clama en el desierto, que deben preparar el camino del Señor. No le van a hacer caso. No le van a obedecer. No van a hacer lo que usted diga. Pero no importa. Usted tiene que predicar. Que la palabra de Dios va a hacer su trabajo en algún momento. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.